No sé cómo se camina si no voy contigo Intento volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapa Me cantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento traes desde tu casa esta melodía que no acaba Poco a poco paso a paso nos fuimos alejando Como el agua se hace hielo nos congelamos No fuimos capaces de comportarnos como seres humanos